Píjense que en mis buenas relaciones con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con el Universal llevamos a cabo toda una persecución política mediática. ¿Ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México, en la radio, en la televisión, cuestionamientos a Felipe Calderón? Porque a lo mejor yo, como ando en otras cosas, no me entero ni en lo que a mí corresponde. ¿Qué persecución puede haber? Si hubiese persecución, ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente. No lo hemos hecho, ¿por qué? Porque ya lo he explicado, se le preguntó al pueblo y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante, porque no estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan los abusos o los excesos que no siga imperando en México la corrupción.